Inaugurando el Festival de los Patios de Córdoba, acabamos de abrir el Patio Marroquíes y aquí estas familias están siendo los primeros visitantes. ¿Lo conocían antes el patio? No. Bueno, pues ¿qué es lo que le han dicho de él? Que es el ganador siempre. ¿Por eso han venido el primero? Exactamente. ¿Han dicho el primer día? Te vamos a ir a las cuartas de horas ya esperando. ¿El primer día, primera hora? Sí. ¿Y de dónde son ustedes? De Madrid, Taranjuez. Bueno, pues bienvenido y que lo disfruten. Muchas gracias. Suerte. Adiós. Adiós. Voy a tomarle la delantera. Sí. Vamos a ver la imagen final de nuestro patio. Sí. Aunque en realidad el patio está vivo. Don Francisco, aquí un vecino del patio. El patio está vivo y la imagen nunca es final. Está en continua evolución y será muy diferente la imagen del primer día del concurso o festival. Bueno, esto es primicia. En ningún vídeo anterior he grabado la fuente. Agua no potable porque tenemos un circuito cerrado. Pero, bueno, hay un patio, un plato, no un patio. Ay, los nervios del comienzo. Bueno, he nombrado indistintamente festival y patio. Hay que decir que dentro del festival de los patios, hay patios que no entran en concurso. Y, por tanto, el festival es más amplio que el concurso en cuanto a que hay patios que abren su puerta a los visitantes sin concursar. También con la de muchas personas. ¿Cómo lavaderos comunitarios? No, esto es porque era una casa de vecinos y estos son los lavaderos. ¿Se pueden ustedes asomar el pozo que tiene luz? Y, si se dan cuenta, tiene una forma ovalada porque era una antigua noria de la época árabe. Estaba el pozo aquí antes que la casa de vecinos. ¿Cómo lavaderos comunitarios? Hola, bueno, aquí mi vecina Alvia. En todos estos vídeos anteriores no han salido vecinos del patio, pero que el patio está habitado. Así que, bueno, Alvia, ¿qué te parece vivir en este patio? ¿Cuántos años llevas aquí? Yo voy a cumplir 12 años. ¿Y qué? ¿Te gusta o te quieres ir a otro lado? Me gusta. ¿Te gustan las flores? Me encanta, me encanta. ¿Te gusta el ambiente vecinal? Sí, porque tú sabes bien que yo soy la más maja, ¿no? La negra. Por supuesto. Yo soy la que crea el ambiente, la que crea el ambiente. Bueno, pues nada, Alvia, venga. Felicidades, que el primer día de inauguración de la fiesta de los patios, felicidades por ser vecina. Bueno, por aquí viene la cabeza de la cola. En la que sería ya la séptima calle del patio. Aquí está Rosita de Petit Mini. En otros años han estado ya totalmente secas cuando ha llegado la inauguración del patio por las calores. Este año hemos tenido picos de calor, pero también algunos días frescos, así como hoy. Y bueno, pues se conservan estupendamente. Bueno, aquí posando para la foto. Bueno, y aquí Ángela, una de las vecinas que más trabajo de flores y plantas realiza. ¿Cuántos años llevas en el patio, Ángela, aquí preparando flores? Yo desde el 88. Ya, pues... 30 años largos. Con bastante experiencia en la preparación de patios y flores. ¿Y qué? ¿Cómo recibes el primer día de... Bien, porque además está el tiempo estupendo. No hace calor y es una maravilla. Bueno, pues estupendo, Ángela. Muchas felicidades por la parte que te toca. Vale, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos Canal Sur. Acaba de llegar para inaugurar la fiesta. Aquí tenemos al fotógrafo del periódico. A ver, Juan, que te voy a grabar para mi canal de YouTube. Mira, 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 mira. ¿Qué pasa, Juan? Felicidades. Primer día. El punto de turno así. Y con la señora. Porque ella vende aquí a Gauti. No, no, no. Cantía de cosas para... Y aquí, ¿eh? Ea, publicidad, publicidad con evidencia de efecto. Publicidad con evidencia de efecto. A ver, Juan, ¿cuántos años tienes tú? Uh, 77 va a cumplir. Ea, el cuti de un niño chico. El cuti de un niño chico. De un mono. Juan, ¿desde qué año estás viviendo en el patio? Yo, por lo menos, ya 15 años, ¿qué? Más. Tú estabas aquí antes que yo, Juan. Venga, echa memoria. Porque yo llevo 20 y cuando yo llegué, ¿tú ya estabas? Pues ya está. Claro, un poquito de tiempo. Ya no te acuerdas en el año que llegaste, ¿no? No me acuerdo, no me acuerdo. Es que tú vives al día, ¿verdad, Juan? Vivo al día, vivo al día. Vives al día con una marcha y con una alegría. La marcha. Y una cosa, ahora estamos en el mes de mayo. Yo voy a ir de fiesta. Para coger energía vamos a dormir la fiesta. Toma ya. Estuvimos en las cruces. En esas lindas platuelas, cruces cargadas de flores, donde van las muchachitas a buscar sus amores. Ahora estamos en los patios, con esas mismas macetitas, donde Gerardo y Rosa son las flores más bonitas. El mes de mayo, también el mes de María, por todas las partes que tenemos un honor de alegría. Y cuando se han ido a mayo, las veces las dañadas, todas las noches de fiesta y los llevamos al barrio, ¿vale? Toma ya, muchas gracias, muchas gracias, Juan. Qué alegría, ¿eh? Llevarse ahí, llevarse ahí. Venga. Claro, ahora, ahora. Mi camisón de tu yente, ¿ahí está listo? Vaya. Voy a medio comer tú. Venga, pues muy bien, Juan. Venga. Me voy a pagando todo el día para aquí. Hasta luego. Bueno, hasta ahora no hayan salido vecinos en los vídeos. Porque, bueno, no estaban todavía animados para salir. Pero con la euforia del primer día del festival, pues ya veis, aquí os han saludado algunos. Como veis, en la puerta hay un chico con una gorra azul. Es un controlador del ayuntamiento que está regulando el tráfico. El tráfico de personas, porque hay un número de gente estipulado para que entren y que, bueno, vayan circulando sin que haya sobresaturación y que no se tropeen las flores. Es un patio singular por el hecho de que se puede pasear a través de él, como veis. Bueno, pues no es el patio al que se llega y ya se entra en la estancia central, sino que es el único patio que se puede, dentro de lo que es la modalidad de arquitectura antigua, hay casa de vecinos. Porque luego tenemos el palacio de Viana también con patios señoriales, pero dentro de esta estructura de patio de vecinos es el patio más singular de Córdoba. Y bueno, pues ya está, sin más, queda hecha la inauguración del patio, hoy a 6 de mayo del 2019 a las 11 de la mañana. Bueno, antes de despedirme quiero mostrar la afluencia de público en la puerta de la calle. Y aquí tenemos niños de un colegio que vienen también a hacer la inauguración y allí podemos ver, bueno, pues la cantidad de personas interesadas en visitar este patio junto con la antena de Canal Sur. Bueno, y saludar yo también, no me voy a quedar yo fuera de esta inauguración del vídeo. ¡Vamos! 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 No hay ganas de bailar, no hay ganas de bailar. No hay ganas de bailar, no hay ganas de bailar.